El presidente está hablando, haciendo un anuncio importante con relación al tema de Hambre Cero. Sí, aguantame un ratito, por favor. Vamos a tomar la señal desde Mubicharoga. Está ahí ya el presidente hablando. Adelante. Cada uno de ustedes. A lo largo de cerca de tres horas tuvimos la oportunidad de escucharle a cada uno de los intendentes. Se generó un debate muy interesante, un debate que fue más allá del proyecto de ley Hambre Cero. Y que nos ha permitido no solamente resolver este tema central, sino también soñar con una descentralización mucho más profunda en el Paraguay, con otro tipo de medidas. Entonces, quiero asumir el compromiso. Acá, ante la presencia de todos y cada uno de ustedes. Primero, mi gratitud. Número uno, mi gratitud con cada uno de ustedes, donde reconozco el trabajo, la dedicación y la defensa por el trabajo de cada uno de sus conciudadanos. Cada uno de ustedes representa a un poblador, muchas veces a ese ciudadano más humilde y más necesitado. Que difícilmente pueda llegar al despacho de un ministro, de un director de ente, y ni qué decir, a la mesa de un presidente de la república. Así que yo reconozco el trabajo de cada uno de ustedes. El proyecto Hambre Cero en la Escuela nace con un objetivo noble. Nace con el ideal de resolver el problema del hambre en el Paraguay. Un país que tiene la riqueza para alimentar a cerca de 100 millones de personas no puede, no debemos nunca aceptar que en el Paraguay haya gente que pase hambre. El programa Hambre Cero en la Escuela nace con ese objetivo. Nace con el objetivo de erradicar el hambre en el Paraguay. Principalmente en nuestros niños, que son los que tienen la mayor incidencia de la pobreza. Y munidos de información de estadística, muchas veces injusta, donde muchas veces un caso trata de generalizar, entre todos, se han lastimosamente tergiversado muchas de las intenciones de ellos. Quiero transmitir mi más profundo sentido para cada uno de los intendentes. Si se sintió un agraviado en alguna medida en la presentación del proyecto, nunca fue mi intención agraviar a nadie. Nunca fue mi intención señalar a nadie. Sino simplemente tomar algunos elementos, justos e injustos, sobre la información que se había generado a lo largo de estos 10 años en el programa. Muchas enseñanzas, aprendizajes y muchos errores que hemos cometido todos. Gobierno nacional, gobiernos departamentales y en algunos casos gobiernos municipales. Pero nunca fue mi intención agraviar a ningún intendente. Y si alguno se sintió agraviado, desde lo más profundo de mi ser, les pido disculpas, mi querido compañero. Número dos. La descentralización que ha sido una conquista y que sigue siendo una materia pendiente, a pesar de que la Constitución Nacional del 96, así la consagra, requiere de recursos que puedan llegar a cada uno de los distritos. La ley de royalties y compensaciones, una larga lucha de muchos paraguayos y muchos municipalistas, era una de las fuentes de financiamiento. En una pequeña parte, que durante la pandemia se permitió hacer un 20% poder destinar al programa de alimentación. tomé la decisión de eliminar esa fuente de financiamiento. El 100% de royalties y compensaciones seguirá siendo de disponibilidad para los gobiernos municipales. El siguiente elemento y tema de discusión y probablemente el que más ha tomado en la discusión de esta mañana del componente con respecto al FONACIDE, un programa transitorio que se financia de los ingresos por la venta de excedente que Paraguay hace al Brasil, donde sabemos que en la medida que el Paraguay consuma más energía va a recibir menos recursos por la compensación por la venta de energía, o sea, un recurso que tiene una fecha de terminación. En la medida que Paraguay avance en su consumo, tendrá menos recursos. De ese financiamiento del 100%, 70% es utilizado por los gobiernos locales para la inversión en infraestructura. Como primera medida, yo ya vine esta mañana con la intención de poner sobre la mesa que se blinden, que queden esos en la administración de los gobiernos municipales. Y un planteamiento de los intendentes aquí presentes que se agregue como un ingreso adicional para todos los intendentes el 30% que anteriormente se utilizaba para el almuerzo escolar y que esto se sume como un ingreso de los municipios para hacer frente a las enormes necesidades en materia de infraestructura. Y es tanto mi deseo que este proyecto sea una realidad, de que esta sea una causa nacional que yo no me puedo permitir que fracase por ese monto. Estamos hablando de cerca de 18 millones, 17 millones de dólares, para lo cual acepté la propuesta de los intendentes. De decir que quede el 100% de royalties y compensaciones y el 100% del FONACIDE para que puedan hacer hoy inversiones en infraestructura. Pero no me quedé ahí, porque si hay algo que yo no me iba a permitir, número uno, que me pongan a mí en una posición que yo quiero enfrentar a los gobiernos locales. Yo no quiero enfrentar a los gobiernos, yo quiero trabajar con los gobiernos locales. Quienes me conocen, quienes han tenido, y yo he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi vida política, saben de mi actitud, saben de mi predisposición, saben de la conducta que tengo. Una persona que jamás ha sembrado mi odio, mis rencores, y mucho menos cosecharé hoy desde el cargo del presidente de la República. No lo haré. Hoy quiero unirme a la causa de los intendentes. Es por eso que a lo largo también, en base a mi experiencia, de un quebranco que tienen los intendentes al momento de cobrar su ingreso genuino, que es el impuesto inmobiliario, ese ingreso genuino que es la base de la descentralización, creo que por un requerimiento constitucional tiene que ser transferido a gobernaciones y a otros municipios, desalentando el cobro del impuesto inmobiliario. Me he puesto a la cabeza para presentar un proyecto donde todos juntos, pidamos que el 100% del impuesto inmobiliario quede en su verdadera comunidad, en la que trabaja. Mis queridas amigas y amigos, han sido siete días desde el día lunes pasado que presentamos este proyecto. Creo que ha sido un proceso intenso y rescato nuevamente esto. Y le digo al presidente Doppasi, y le agradezco a mi amigo Oscar Cabrera, porque él ha sido receptor de todos y cada una de las preocupaciones de sus colegas. Decirle que esta es una gran oportunidad de unirnos en una causa tan noble como es eliminar el hambre en el Paraguay. Y que yo no voy a poner en riesgo ese objetivo por el hecho de que algún intendente se sienta afectado. Nadie puede sentirse afectado por esto que es algo tan noble que es eliminar el hambre en el Paraguay. Así que del fondo de mi corazón le agradezco a cada uno de ustedes. Le pido que puedan transmitir esto personalmente a cada uno de los colegas que no pudieron venir a los que vinieron hasta la capital. Le agradezco y que esto pueda ser el gran punto de partida para trabajar en una agenda común para el desarrollo de cada uno de los municipios, cada uno de los distritos, porque los problemas reales están en los municipios. Y eso van a escuchar de mi boca que le transmito a los ministros. Yo le digo, ministro, los problemas no están en las oficinas, los problemas están en las calles, están en el interior, ahí es donde tenemos que ir a resolver. Así que del fondo de mi corazón le agradezco y estoy seguro que esta es una gran causa que nos va a unir a todos los paraguayos. ¡Viva el Paraguay! Bueno, palabras del presidente de la república. Finalmente haciendo el anuncio de que no se va a descentralizar el sistema de Fonacide, además le van a entregar también el 30% para hablar otra vez al presidente de la república. Este es un tema importantísimo, ¿verdad? Como ustedes saben, el departamento de Canindeyu tiene una compensación particular y yo le di la garantía acá al intendente de Salto del Guairá y a todos los intendentes, este es un tema que lo vamos a trabajar en una mesa en particular. No queríamos que esto sea parte de una discusión de todos los distritos, pero mi compromiso es que quede acá públicamente, mi querido Héctor Morán, que vamos a asegurarnos de que Salto del Guairá no solamente mantenga esos recursos, sino que aumente en un reconocimiento muy justo, mi querido Héctor. Muchas gracias. Juan Carlos. No sé, compañero. Sí, no sé si estábamos en vivo. Ahora sí te escucho, Carlos, te escucho. Sí, sí, no, estábamos en vivo. Bueno, nos decías, no solamente no desaparece Fonacide, sino que incluso, si entendí, habrá un aumento, ¿no? Sí, señor. Vamos a hablar con el intendente de Ciudad, este que está cerca. Intendente, intendente, para entender el Fonacide, ¿no va a desaparecer entonces? Así mismo. Eso fue lo que dijo el presidente. Así fue como quedaron con los colegas. Fonacide y Fonacide quedan a cargo de los municipios. El 30% que era para almuerzo escolar va a ser ahora para inversión, 100% para inversión. ¿Y de dónde se va a sacar la plata para el almuerzo escolar entonces? Yo creo que el gobierno central estará viendo de dónde financiar eso. ¿Ayer no se va a usar dinero de Fonacide para almuerzo escolar? No, Fonacide. Fonacide. Royalty siempre se usó infraestructura, ¿verdad? Fonacide se usaba el 30% para almuerzo escolar. Intendente, ¿podemos decir que el presidente se vio ante la presión de ustedes? Y yo no querría decir así. A mí que ambos posibles eso fue, ¿verdad? Ahora estamos saliendo bastante bien. Yo creo que fue un diálogo. Yo no sé en qué tenor porque yo estaba afuera, ¿verdad? Pero los colegas que estaban hablando, Canin de Yu tiene una compensación especial por los saltos de las siete caídas, ¿verdad? Yo creo que también van a estar hablando de eso. Nosotros salimos bastante satisfechos. Y también creemos de que ese 15% que estamos transfiriendo a más, a las gobernaciones, al Ministerio de Hacienda, va a ser de gran ayuda. Y si Dios quiere y ese proyecto prospera, vamos a blindar también que se ha invertido en educación. Intendente, para dejar en claro, ¿cómo se va a financiar Hambre Cero ahora, además, teniendo en cuenta que los fondos van a toda la municipalidad y a las gobernaciones? Para entender un poco este punto. Bueno, yo creo que tenemos que partir de la base de que el 5% de los recursos manejan los 264 municipios. El 95% de los recursos públicos maneja Asunción, maneja el gobierno central. Yo creo que de ahí ellos tendrían algún recurso para poder financiar Hambre Cero. Perfecto. Lo que decía el Intentente de Ciudad del Este, compañeros, continúa el FONACIDE. El 30% que era restante también se le va a entregar a los municipios. Los proyectiles van a continuar. La pregunta sería, ¿cómo va a financiar el Estado el proyecto Hambre Cero? Vamos a acercarnos al vicepresidente. La doctora Lea Jiménez, entonces, es la que va a dar informes acerca de cómo se van a obtener los recursos para el proyecto Hambre Cero que el jefe de Estado. Claro. Vamos a tratar si nos acercamos. Presidente de Santiago Peña. Del presupuesto general de gastos. Del presupuesto general de gastos, entonces, es lo que decía el jefe de Estado. Al menos, ¿de dónde se van a conseguir los fondos para este proyecto Hambre Cero? Vamos a ver. Hacemos lo posible para acercarnos. Perdona, compañeros. Presidente, ¿cómo se va a financiar? El presupuesto, a ver, los recursos salen siempre del presupuesto general de gastos en las naciones. Esa es una responsabilidad que asumí yo como presidente de la República. Y la clave en esto, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que hoy que hemos llegado a este gran consenso, gobernadores, intendentes, ambas camas del Congreso, yo no tengo ninguna duda de que esto ha unido a todos los paraguayos, es una causa noble. La causa es eliminar el hambre en las escuelas, ¿verdad? Entonces, con el argumento de que no tenemos recursos, nosotros no podemos más permitir. Eso es lo que yo no acepto. Por eso he puesto toda mi determinación y toda mi predisposición. Han sido tres horas de diálogo con los representantes de los 17 departamentos. Y así lo seguiremos haciendo. Yo no acepto que esta no sea una causa. Y ojalá nos pueda unir también con los medios de comunicación. Que obviamente están ante un consenso, tratan de buscar. Y bueno, ¿y quién es el que está en contra? No, señores. Tenemos que tratar de unirnos. Yo entiendo. No es una regula. Yo diría así, ¿cuál es la respuesta? Es porque creemos que los niños valen la pena. Esto no es una cuestión de ver si es Santi Peña, el presidente. No, estos son los niños. Y ojalá que esto, ustedes también de los medios de comunicación lo puedan entender. Nosotros no podemos más, por nuestras diferencias políticas, ponerle a los niños, que es nuestro activo más importante, en el último lugar. ¿Cómo se va a entender, presidente? ¿Cómo va a ser financiado a Amplesterón en la escuela? Él va a venir del presupuesto, de la necesidad de resignar recursos, de generar nuevos recursos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme. Si usted no se dio cuenta, en el mes de enero la recaudación tributaria aumentó casi 30%. 30% con respecto a lo que había sido el recaudador el año pasado. Así que nosotros, claro, va a ser priorizado. Que ha sido, que ha sido, que ha sido siempre nuestro enfoque. De cómo nosotros, y nosotros hemos dicho, nosotros no vamos a salir a cobrarle más impuestos a los paraguayos. Nosotros queremos cobrar impuestos a aquellos que nos están pagando los impuestos, para que se pueda redireccionar a aquellos sectores más vulnerables. En el proyecto de ley ya está escrito, ya fue presentado, ¿verdad? En lo que es el área metropolitana va a ser el Ministerio de Desarrollo Social, y el resto del país va a ser en coordinación. Pero en todos los casos, va a ser un trabajo coordinado entre los gobiernos locales. ¿Cómo queda la gobernación de la Asunción? Eso, igual que la capital, la Asunción, eso queda dentro de la Asunción. Continúa igual. Continúa igual. Muchísimas gracias. Se retira el presidente de la República, hablando acerca de que continúa el proyecto de Hombres Cero, pero esta vez será a través del presupuesto general de gastos, que será ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social. Se van a ver las maneras de conseguir los fondos para el financiamiento de este proyecto. Ya reiteramos, FONACIDE continúa el 30%, que era restante del 100% del total de esos 300 millones que se habían conseguido justamente con el acuerdo entre Lugo y Lula. Finalmente también será entregado a los intendentes para que ellos se encarguen en muchos aspectos de lo que es la infraestructura de los colegios. Está hablando otro intendente, el vicepresidente Aliana. Vamos a ver si podemos acercarnos. Un ratito. El objetivo del gobierno nacional es llegar a un 100% del almuerzo escolar a todos los niños de la República, al Paraguay. Imagínense el impacto que va a tener. A ver, hoy se está cumpliendo en un 5%, de llegar a un 100%, realmente esto va a beneficiar a los niños de las familias más humildes y más necesitadas del interior de la República. ¿Se van a buscar otro fondo para financiar este proyecto? ¿Cómo? ¿Se buscan otro fondo? Sí, se buscan otro fondo, teniendo en cuenta también hoy el aumento de las recaudaciones también que hay, el gran trabajo que viene realizando el Ministerio de Economía y otras instituciones. Bueno, nosotros creemos que va a ser realmente un proyecto muy beneficioso para todo el país. ¿Se escuchó en el plan de los intendentes, vicepresidentes? Sí, así mismo veníamos ya hablando con ellos hace tiempo en nuestro rol constitucional de atender a las autoridades, de escuchar un poco a ellos. El fin de semana tuvimos una reunión con el intendente de Ñembucú, justamente con la presencia del presidente del partido. Le transmitimos también esa inquietud. La presidenta del consejo de intendente de Ñembucú está en un grupo también de WhatsApp con los demás presidentes de toda la República del Paraguay. Sí, ayer tuvimos un debate muy largo y extenso también con el equipo comando con quien vinimos hablando con el presidente de la OPAS y también con Oscar Cabrera y otros. Y bueno, ayer ya teníamos más o menos un borrador de la propuesta que se le iba a hacer llegar a los intendentes. Y bueno, y se concretó hoy y se hizo algunos cambios, algunas mejoras más o más beneficios para los intendentes municipales, quienes creemos que van a ser una herramienta fundamental para que se pueda cumplir con este proyecto de ley. Así es que muy contento. Yo dije desde un comienzo que el camino era al diálogo. Y bueno, eso es lo que hicimos hoy, hablar con los actores principales. Ya hablamos con los gobernadores, hablamos con los intendentes. Fue el pedido también de los parlamentarios. Y bueno, creo que ya con esto estamos cumpliendo el pedido de ellos. ¿Puede ser una realidad? Y depende del Congreso, pero yo creo que ahora más que nunca están dadas las condiciones de cómo para aprobar este proyecto de ley, verdad, y que sea realmente una realidad. ¿Eso va a tener alguna modificación dentro del proyecto original? Sí, justamente recién estaba explicando al presidente de la República, prácticamente no se le saca ningún recurso a los municipios. Y bueno, destinar los recursos a través de la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social y a través de la gobernación el 100% del almuerzo colombiano. El vicepresidente de la República, entonces, Pedro Aliana, también brindando algunos detalles de esta reunión que se mantuvo, que finalizó después de casi cinco horas, compañeros. Aquí en el Salón Tirica continuará el FONACIDE, no se va a descentralizar el uso de sus fondos, el 30% también se le va a entregar a los municipios para obras, para infraestructura, y también van a continuar el pago por los royalties, la compensación, y hablaban también del uso por parte de los municipios de los impuestos inmobiliarios. Pero el proyecto Hambre Cero va a continuar y se va a buscar los fondos del presupuesto general de gastos. Básicamente esa es la información. En pocas líneas, querido Carlos, Juan. Exactamente, Juan Carlos. Ahora la pregunta es, porque se hablaba de que Hambre Cero, como proyecto para que llegue al 100%, tendría un costo de 300 millones de dólares. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Va a ser por impuestos? ¿Va a ser por otro tipo de fuente en cuanto a lo que tiene que ver con presupuesto general de gastos de la nación? ¿La ministra Lea Jiménez ya se retiró, Juan Carlos? Sí, ya no se encuentran aquí los miembros o representantes ejecutivos, ya no están en el salón. Ya se han retirado algunos intendentes continuos, la mayoría evidentemente ya se ha ido bastante alegre por la decisión del Ejecutivo finalmente de no retirar estos fondos de la administración municipal, además de compensarles con ese 30% restante para obras. Y a partir de ahí ahora tenemos que conversar posteriormente ya con cada uno de ellos para ver cómo va a ser el manejo y también el control de esos fondos. Bueno, finalmente salieron ganando acá los intendentes porque... Y se llevaron mucho más... Claro, rechazan el proyecto inicial, convencieron, torcieron al presidente y finalmente la administración de Fonacide y de Royal Ties va a quedar a cargo de las comunas incluso en un 100%. Ese 30% que usaban para la merienda escolar van a ellos embolsarse con esa plata. Vamos a ver qué utilidad le van a dar y ese 30% va a asumir ahora el Estado para llevar adelante su proyecto Hambre Cero y ahora van a salir a buscar fuentes de financiación. Decía el presidente, no, aumento de impuestos, no. Él prometió desde un principio en su campaña, habló de que sí, está aumentando las recaudaciones, pero hay que salir a batallar más para tratar de conseguir esa plata que en principio estaba y que está siendo administrada por intendencias y finalmente ellos van a quedarse con esa plata y el Estado va a salir, el gobierno en este caso, va a salir a buscar ese dinero. ¿Cuánto me decías...? Cerca de 300 millones de dólares. Y fíjate, Carlos, cómo es que a nada más que una semana de la presentación del proyecto de Hambre Cero, cuando el presidente decía se va a estar eliminando completamente el Fonacide, una serie de modificaciones, parte de los Royal Ties van a ir a este fondo del Alfonay, que era un nuevo fondo que se iba a crear blindado para todos los alumnos, se tuvo que cambiar completamente. Evidentemente, el equipo económico del gobierno recibe un duro golpe porque no es fácil conseguir 300 millones de dólares como recaudación o como impuestos o de la forma que sea para poder cumplir con este ambicioso plan de llegar a todos los chicos. Claro, estamos hablando con un Estado que tiene demasiadas necesidades, demasiadas, y bueno, ahí van a tener que ir priorizando porque el tema del pago de medicamentos que ha de deuda, los planes que tiene justamente con salud pública, las reivindicaciones económicas con el sector público, docentes, sector salud, hay muchos agujeros que tapar y este es otro agujero que aparentemente con ese proyecto anterior ya estaba tapado, hoy se queda nuevamente abierto. Hay que, no van a recular con el proyecto en sí, es loable, hambre cero, pero eso demanda 300 millones de dólares de forma anual que se tenía en principio, pero con esta postura de los intendentes dio el vaso a torcer al presidente de la República. Exactamente, y esto sumamos nada más antes de pasar un momento a Juan Carlos. Los vimos y contentos a los intendentes, Carlos. A nivel de griterío. A nivel de griterío con el presidente, pero con una cara de preocupación. ¿Cómo se está hablando? Sí, con una cara de preocupación a Lea Jiménez. Sí, presidente, Oscar Cabrera. Acerca de esta decisión tomada por el Ejecutivo, el FONACIDE continúa siendo administrado por los municipios. Bueno, muy buenas tardes ya para la mayoría, ¿verdad? Hemos tenido una reunión de aproximadamente cuatro horas con el presidente donde hemos conversado sobre todo lo que hace relación al proyecto Hambre Cero. y le hemos expresado al señor presidente que los intendentes municipales estamos absolutamente de acuerdo y comprometidos con que eso se pueda dar. El señor presidente también dentro de este proceso de conversación entendió que no se le podía sacar recursos de royaltía y de FONACIDE a los municipios porque eso representa un importante dinero que puede ser redistribuido dentro de la comunidad a través de albañiles, plomeros, electricistas, materiales de construcción y generar el microclima económico que permita que más paraguayos puedan estar mejor. Entonces el presidente entendió nuestra posición y hemos acordado en principio de que los royalties se mantienen para los municipios así como está. El componente de FONACIDE, el 70% se mantiene así como está. Y el 30% que estaba destinado a los municipios para almuerzo escolar que representa aproximadamente 17 millones y medio de dólares se va a sumar al 70% de infraestructura porque tenemos un gran compromiso de acompañar el proceso de hambre cero, que todos los chicos del Paraguay tengan el alimento, el 100% de los 1.300.000 niños y que nosotros con esos recursos podamos mejorar la infraestructura en cada una de las instituciones educativas de nuestro distrito. ¿En qué parte del proceso de alimentación escolar? Nosotros vamos a ser dentro de ese proyecto fiscalizadores del almuerzo escolar. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Se van a enfocar en infraestructura? En infraestructura. Entonces nos distribuimos las tareas los municipios no quedan sin los recursos que fueron en algún momento conseguidos legítimamente a través de una lucha gremial y tenemos hoy una doble responsabilidad. Tenemos que empezar a trabajar mucho más fuerte y hacer que todo este proceso acompañado del almuerzo escolar y en la infraestructura vayan de la mano y que en unos años todo el Paraguay tenga una condición excelente y tenga un resultado positivo en favor de nuestra niñez y juventud. Muchísimas gracias. Oscar Cabrera, titular de Opasi y también intendente de Guarambari. Hablando acerca de esto que se ha decidido más temprano, ya nos piden que vayamos saliendo del Salón Tirica. Hace rato nos pusimos al lado del Tirica para que tengan una noción al menos de por qué le llaman así a este salón. Pero ya finalizando esta maratónica jornada, ya son casi cinco horas que estamos aguardando justamente estos resultados. Finalmente, esto que ustedes escucharon, la decisión de que se mantenga, así como se estaba utilizando al menos los fondos, los 7% del Royalty y 70% de Fonas y demás, el 30% restante que también se va a repartir entre los municipios para infraestructura. Bueno. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por estos datos. Volvemos contigo en cualquier momento. Y lo que decía nada más a Carlos antes de cerrar un poco este tema, estoy viendo acá, Carlos, la imagen del anuncio que se hace a Santiago Peña y la cara de preocupación de Lea Jiménez, porque es la encargada de buscar los fondos que se van a requerir para Hambre Cero, porque tampoco es un proyecto que se va a dejar de lado. Claro, no. De hecho, el presidente dejó sentada su postura este proyecto. Va a continuar, vamos a salir a buscar los fondos de financiación, pero ¿preocupada por qué? A ver, el Estado tiene demasiadas deudas, y ahí está la cara de Lea Jiménez, y la jefa de gabinete. Sí. Tiene muchísimas deudas, muchísimos que cubrir en su proyecto de presupuesto anual. El tema de medicación, decía, la reivindicación a médicos, docentes, las deudas que tiene de por sí el Estado, los 16 millones de dólares que tenemos que pagar, bueno, demasiada plata. Y otra vez salió a buscar unos 300 que ya tenía asegurado, porque finalmente se le plantaron los intendentes. Es un duro golpe al equipo económico. Gracias. 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 Gracias.